¿Qué es la decisión de decidir o escoger? ¿Decidir o escoger? Estas son dos grandes partes en tu vida cotidiana. Decidir significa todas aquellas acciones que tomas conforme a las circunstancias externas. Escoger o elegir tiene que ver con todas las decisiones que tomas conforme a tus compromisos cotidianos. ¿Por qué la gente no lo está logrando? Porque se pasa el día decidiendo. Deciden por sus circunstancias, deciden por las emociones, deciden por el clima y lo único que hacen es reaccionar a lo que pasa afuera de ellos. ¿Por qué no empezar a elegir? ¿Por qué no empezar a preguntarnos cuáles son nuestros compromisos y a dónde queremos llegar? ¿Por qué no elegir ser nuestras convicciones y ya no nuestras circunstancias? Probablemente vas a seguir decidiendo en la vida cotidiana. Cuando vas por un camino y te encuentras que está cortado, vas a decidir tomar otro, pero sigues eligiendo llegar al lugar que elegiste antes de salir. Cuando eres una persona que se pasa la vida más tiempo eligiendo que decidiendo, seguramente te vas a encontrar que estás logrando cosas que antes no lograbas. Eres de las personas que se ha preguntado, ¿por qué no logro mis metas? Ese sueño que tanto he anhelado. Has hecho intentos y esfuerzos, pero tu vieja manera de ser ya no alcanza. Sueñas con tener un 2019 exitoso y disfrutar de aquello que tanto has soñado. En Método CC te entrenamos para que lo logres a través de un nuevo punto de partida. Con el Diplomado Punto de Partida sabrás cómo llegar a donde deseas llegar. Podrás diseñar un futuro poderoso. Sabrás cómo enfrentar aquellas circunstancias adversas. Enlace y Método CC ponen este entrenamiento transformativo a un clic de distancia. ¡Hágalo! Este es su momento de tener su mejor año hoy.